Hola, mi nombre es Cristina Laura Gómez Alcimedi, estoy representando el municipio de Estatal de la Sal, que es el Estado de México. En el certamen de Señora México Internacional, en la cual quedé seleccionada, fue lo más importante. Les quiero comentar que aquí, en el municipio de Estatal de la Sal, se elaboraba la sal. Ahora, Ixtapan de la Sal es un lugar turístico, tanto nacional como internacional. Necesito que vean lo que son su belleza, lo que significa Ixtapan de la Sal. Ixtapan de la Sal significa al pie de la sal. Y que conozcan este bello municipio, sus aguas termales, que son muy curativas y muy poderosas. Vengan y conozcan este bello municipio. Estoy invitada al certamen de Señora México Internacional, en la cual quedé seleccionada y estoy muy feliz. Aquí se elaboran artesanías, lo que son jarritos, en el lugar de Cacomatepec. Es un lugar donde hay muchísima costumbre, muchísima tradición. Y las personas ixtapenses, como yo, somos muy calurosas, somos muy sencillas. Yo los invito a que conozcan este bello municipio, que es Ixtapan de la Sal. Les quiero comentar a lo que me dedico. Yo soy una terapeuta y me gusta mucho ayudar a las personas. Me gusta mucho estar con los niños, porque ahorita, con lo de la crisis que está sucediendo, de la depresión, entonces hay que ayudarlos. ¿Para qué? Para mejorar lo que es la salud, tanto física, emocional.